Este es el parque Marukawa del que hablaban aquellos polis. ¡Oye tú! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? No te caigas de culo al oírlo. Soy la verdadera Ran Kotobuki. ¿Eres Ran Kotobuki? ¿Y qué es lo que quieres de mí? No te hagas la despistada que te he pillado, guapita. ¡Tú eres Ran Kotobuki! ¿Pero no acabas de decir que ese es tu nombre? ¡A mí no me la das con queso, Ran Kotobuki! ¡Tú eres Ran Kotobuki, confiesa! ¿Tú eres Ran Kotobuki? ¿Cómo voy a ser yo también, Ran Kotobuki? ¡Todavía lo niegas! Ya sabes que yo soy Ran Kotobuki. ¡Ahora reconoce que tú eres Ran Kotobuki! ¡Es la primera vez en mi vida que oigo ese nombre! No me entero de nada. Si tú eres Ran Kotobuki, ¿por qué me dices que yo soy Ran Kotobuki? No tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué pasa con Ran Kotobuki? ¡No te hagas la lista! No sé qué tienes contra mí, pero si querías buscarme las cosquillas, ¡me las has encontrado! ¡No entiendo nada! ¡Este es el primo! ¿Pri... primo? ¡Papá! ¿Cómo? ¿Papá? ¿Qué pasa con llegar tan tarde? Me he encontrado con una loca. Pensaba que iba a pegarme. Pobrecita, qué miedo. Tranquila, que ya pasó todo.